Saludos mis compañeros villanos y bienvenidos sean a su sección favorita de este canal. Tomen asiento porque hoy traigo un tema bastante jugoso. Como recordarán hace tiempo, analizamos las partes más generales del segundo libro en el que quedó atrapado Le Petit Jean Calais. Y claro que esto lo único que consiguió fue despertar su curiosidad por las múltiples desventuras que sufre este chiquillo como castigo por su atrevida intervención en los asuntos de Lord Blas. Así que en este video me daré a la tarea de comentar aquellos finales que a mi parecer son los más interesantes o que simplemente lograron captar mi atención. Si de casualidad no me conoces y no tienes mucho contexto del contenido de estos libros, me presento, soy Leity Taro. Y te recomiendo ver los videos que dejaré en la tarjetita de información para que puedas estar al tanto de todo lo que ya sabemos hasta el momento. O bien adquirir los libros por tu cuenta. Ahora sí, vamos con lo que nos interesa. Voy a suponer que ustedes ya leyeron el libro, que por lo menos tienen nociones mínimas de estos finales, así que no voy a darles mucho contexto. Más que nada porque el guión anterior me sacó unos 40 minutos de video, no pienso repetir eso. Además me voy a limitar a mencionar solo un final por escenario. Si les gustaría que hablara de algún otro, ahí tienen la cajita de comentarios. Empecemos por el más digerible de todos. Cuando nos encontramos con una familia en la carretera y terminamos en un circo que nos da un mal presentimiento, y que además es operado por nada menos que un subsidiario de la organización. Es decir, Orates, un payaso con una sonrisa casi tan inquietante como la del propio Lord Bloodhut. Nos encontramos con una criatura bastante peculiar. Y no pienso centrarme en el final que aporta bastante al lore de la serie. No estoy hablando aquí de Agatha, de la gente esta de Pis que encontramos. Estoy hablando de los finales que para mí son mis favoritos, aunque no aporten mucho a la trama. Entonces, ya aclarado esto, en el circo se nos abren tres caminos distintos para ver las diferentes zonas como principales. Pero la que nos interesa aquí es la destinada a la caravana de fenómenos. En este podemos encontrar a un niño saurio que hace referencia a uno de los finales del volumen 1. Pero, 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 hay una sola criatura aquí que vale la pena ser vista. Que cautiva tu atención con solo mirarlo. Serena es una mujer mitad serpiente que bien puede hacer referencia a la leyenda de Suwakoat, la mujer serpiente. O a algunas representaciones que se tienen de la diosa ázteca Coatlicue. Muy hermosa también, por cierto. Sea cual sea el caso, Serena tiene unos ojos de esmeralda sumamente preciosos que usa para hipnotizar a sus presas. Puede que al igual que Máscara Macabra, Serena haya hecho un trato con Lord Bloodhut luego de ser maldecida por los dioses. Pero, el poder se le subió a la cabeza también y terminó siendo un obsequio para el carro de atracciones de Orates. O bien, simplemente la agarraron desprevenida. ¿Por qué digo que tiene relación con Bloodhut? Bueno, yo le estaba haciendo un dibujito por allá de octubre. Sí, así de tarde llegó este video. En este dibujo, obviamente tenía que tomar todos los detalles que pudiera ver en la representación toda chiquita que viene en el libro de Serena. Entonces, me estaba fijando que en la estructura de su penacho hay una gema rodeada por una estructura de sombrero de copa. ¿Y quién es el único aquí que usa eso como un símbolo? Igual me tomé algunas libertades creativas con el vestuario de Serena porque necesitaba más. Esta señorita necesita más. Se lo merece. En fin, retomando. En esta parte, Caleb es devorado por la hermosa criatura. Lo que es una pena, pero es hermosa. Realmente no me importa Caleb aquí, es hermosa. Alguien, agárrame porque aquí sí me explayo. Ya sé que me conocieras de antes o no, a estas alturas. Creo que es bastante evidente que me gusta un poquito la época victoriana. Digo, mírenme. Más que gustarme, es mi época histórica de obsesión. Y por la que me he desvelado varias noches con tal de saciar mi curiosidad. Entonces, es claro que si tú me entradas en más que edad, yo me voy a emocionar. Y lo hice. Al menos el poco tiempo que duró. Porque, obviamente, este acontecimiento no es el centro de atención en la trama que estamos tratando. Pero, como digo, fue bueno mientras duró. Sin embargo, y aún con esto, los acontecimientos que se desarrollan dentro de la mansión no me dejaron insatisfecha. Pues es cuando Kala decide abandonar la extravagancia propia de estos salones de baile y se adentra más en la mansión que empieza lo verdaderamente interesante para todos. También hay que decirlo, para nadie es un secreto que el chiquillo este no es demasiado inteligente. Digo, ¿quién se le ocurre entrar a la residencia del ser más poderoso? Del cual además se estaba intentando escapar y que fue el responsable de meterlo en este libro. Pero no conforme con eso se pone a osmear como si ese no hubiera sido el motivo de su encierro. El muchacho entra en una habitación llena de sombreros de copas altas, muy importante el rango. Que están viendo a un encapuchado ahí al centro hacerles un ritual en el idioma del sombrero. A unos cuantos integrantes más de esta organización. Pero estos tenían un sombrero de Fez. Todos iban con máscaras porque máscara. Pero además, algo muy curioso aquí son las sombras exageradas que se proyectan en sus rostros. Como si la máscara no fuera suficiente para cubrirlos. Esto es algo que igual ya habíamos visto en la bitácora de mi queridísimo doctor. En una fotografía que nos regalé precisamente de miembros de rangos altos. Todos muy elegantes con su vestimenta victoriana. Y justamente también con máscaras. ¿Puede ser que el ritual fuera para otorgarles sombreros de copa alta y poderes a estos miembros con Fez? Sí, pues sí, la verdad. Como digo, en la bitácora se menciona justamente esto. Que a ciertos miembros muy selectos que vendrían siendo las copas altas. Se les otorgan ciertos poderes porque Black Hat sabe que los va a tener controlados. Que no se le van a escapar. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Las mascaradas se organizan para celebrar este tipo de ascensiones? ¿O como para cubrirlas? ¿De algún modo? ¿Sí o sí posible? El punto es que apenas entrar en esta habitación exclusiva para los que ya estaban dentro. Y obviamente Lord Black Hat. El soso dicho abre la puerta para anunciar su llegada. Con aquel porte tan característico que literalmente logro opacar las luces de donde sea que vaya. El Lord le sonrí a Caleb y tan pronto como menciona su nombre. Este se desvanece. Obviamente esto fue obra de Messie Had, dueño y señor de la mansión y de mi alma. Y aprovechan para llevarse a Caleb a otro cuartito un poquito más pequeño que ese. Con un trono ahí porque ocupa verse más intimidante. Este final es mi favorito. Realmente es mi favorito. Incluso mientras lo estaba leyendo por partes para organizar este video. Me estaba emocionando. Cada vez que volteaba a ver la página para leer un cachito. Yo me emocionaba. Y es que Lord Black Hat dice algo que es muy cierto. Una verdad tan evidente que solo puede indicar el preludio para un acontecimiento terrible. Así que procedo a citar. No tendré la voz tan áspera de Lord pero la intención es lo que cuenta. Ustedes son de mis favoritos. Porque son capaces de traicionar hasta a sus seres más queridos con la motivación adecuada. Dentro de ustedes yace una maldad incorregible, hambrienta y lista para que a la menor de las justificaciones puedan desatarla en alguien con dolor y crueldad. Necesitan esa motivación desde luego. Porque nunca podrían admitir que lo hacen porque realmente les causa placer. Si no que ni bumme pa' le conci de la poa. En fin. Lo que acontece a continuación es que Lord Black Hat le ofrece un trato a Caleb. El alma del lector a cambio de su libertad. Porque obviamente su alma ya la tiene el horto oscuro entre sus garras desde el primer tomo. Pero como Caleb es un agente que lucha contra esta organización del mal en pos del bien común. Acepta. Sí, sí. Ya sé que esto es por lo que entraron en este video. Por eso mismo lo dejé hasta el final. Los finales de todo este escenario me resultan los más brutales. No aptos para sensibles y lo digo muy en serio. ¿En qué estaba pensando, señor Ituriel? Esto es un producto para niños. En fin. El final que he elegido para cerrar nos habla de un cliente sumamente peculiar. Un cliente que porta una máscara de muñeca de porcelana en su rostro. Y que viste su cuerpo con pieles humanas. Que se mantienen extrañamente impecables. Incluso después de caminar sobre el barro. Por obvias razones no me voy a explayar en este final. He estado evitando durante todo el video palabras que YouTube pueda considerar no aptas. Realmente no es gráfico. Solo no sabría cómo describirlo sin tocar ciertas cosas. Porque es lo suficientemente sugerente como para saber cómo es que Caleb fue brutalmente despojado de su cara. Si no es que la cabeza entera. Así que bueno, leanlo bajo su propio riesgo. Ready. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video. O que por lo menos los haya entretenido un pequeño rato. Y muchísimas gracias a Joice. Espero que así se pronuncie tu nombre. Y gracias por recomendarme este tema. Recuerden que si hay alguna otra cosa de las que les gustaría que hable. Pueden dejármelo en la cajita de comentarios. Siempre se aprecia su participación. Y bueno, sin más que decir. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!